familia querida vamos a continuar con nuestro estudio de la oración que venimos realizando de lunes a viernes recordándoles que estamos en el tema número 12 de 20 que son ya vamos bastante bien que se titula los salmos oración de jesús y oración de la iglesia el día de hoy nos corresponde analizar el punto número 9 ya casi terminamos que se titula hablamos a dios con las palabras de dios ahorita lo analizamos pero para esto vamos a hacer la lectura de uno de los salmos que nos recomienda nuestro manual de la arquidiócesis primada de méxico en este manual número 5 y para eso nos vamos a ir al salmo 88 de los versículos 2 al 3 que dice lo siguiente señor dios salvador mío de día y de noche grito hacia ti llega hasta ti mi súplica haz caso a mi clamor haz caso a mi clamor hay esta familia vamos a ver qué nos dice el punto número 9 hablamos a dios con las palabras de dios que confuso verdad pero ahorita vamos a entender por qué o de qué estamos hablando y menciona que en los salmos las personas hablan a dios de tú a tú o sea en un diálogo directo con una increíble libertad muestran gran confianza en dios ello es expresión de un diálogo profundo o sea el salmo es directo los salmos son oración inspirada por dios motivadas por el espíritu santo ya se los había dicho en dos o tres vídeos anteriores a este por lo que constituyen un mandantial privilegiado de oración para los cristianos cuando oramos con los salmos hablamos a dios con palabras de dios o sea como estamos hablando con dios con palabras que el mismo dios inspiró a alguien por medio del espíritu santo para dirigirse al mismo o sea nos pone las palabras adecuadas las palabras correctas las frases necesarias para dirigirnos a él nos enseña a orar en todo momento en un principio a través de los salmos después por medio de jesús enseñándonos el padre nuestro siempre dios enseñándonos a orar como debe de ser magnífico y muchos decimos todavía es que no sé orar salmos padre nuestro palabra de dios ahí está todo menciona que cuando oramos con los salmos hablamos a dios con palabras de dios en ellos encontramos expresiones para dirigirnos a él en diversas situaciones de nuestra vida ya habíamos visto que hay géneros literarios en los salmos himnos reales o sea de realeza de súplica pero no me acuerdo cuál es el sí de súplica y los didácticos o sea tenemos bastantes opciones menciona que tales situaciones que vivimos como angustia tristeza alegría arrepentimiento entre muchas otras emociones los salmos están para todo momento se actualizan en cada cristiano que ora con ellos la palabra de dios es viva y actualizada confiamos en eso que te parece hermano en cristo nos vemos el día de mañana con el siguiente vídeo ya para terminar con este tema 12